Miren, yo quiero dar una buena noticia, una muy buena noticia, y tenemos allí las imágenes. Una muchacha venezolana, criollita criollita, de 15 años, Robeylis peinado, se acaba de coronar campeona mundial de salto de garrocha en el campeonato mundial en Donetsk, Ucrania. Mira, ahí están las imágenes. ¡Que viva Venezuela! Miren, miren, qué bueno. En Ucrania, felicitaciones para Robeylis peinado y el aplauso de toda Venezuela a la generación de oro, la juventud de oro. 15 años, miren, qué bueno. Le ganó a Elena Luzcocaya, una rusa. Nuestra criollita venezolana saltó 4 metros 25. Mira, dos veces esto que está aquí. 4 metros 25 centímetros, saltó con arrocha. Alto, ¿verdad? El doble de esto. Le ganó a Elena Luzcocaya, que saltó 4.15, y a Krista Obisajeva, de Letonia, que saltó 4 metros 5 centímetros. Felicitaciones, vamos a ver otra vez las imágenes. Ponlo pantalla completa para poder disfrutar el salto de Robeylis peinado, una joven de la generación de oro. Ponla completa, por favor. La pantalla completa para que podamos disfrutarla bien. Ahí está, miren. Aplausos, desde Ucrania para el mundo, Venezuela. Seguro la derecha, que es envidiosa, ahora sale a decir que es malo que ganemos una medalla de oro, un campeonato mundial. Ah, impecable, miren. Saltó mucho más de 4 metros 25. Saltó como 4 metros 40. Ustedes saben cuántos años tiene esta joven. 15 añitos. Acaba de nacer, pues, antes de ayer. Y ya le está dando glorias a nuestra patria.